Hola, me llamo Raquel, soy española y es la primera vez que hago rafting. La experiencia con Aventuras Panamá ha sido muy positiva. Los paisajes son espectaculares, ha sido muy emocionante y los guías son estupendos. Nos han guiado muy bien y no hemos tenido miedo en ningún momento. Os lo recomiendo sin duda alguna.